Bueno, bienvenidos a un video más, es aquí, hoy, haciendo este videito, verdad, porque ahorita no vía de no hacer el video, pues, la verdad, pues, estamos un poco mal, verdad, ya han pasado, pues, varias cosas y, pues, aquí estamos y vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios, pues, ahorita vamos a hacer un viaje, bueno, yo me vine también, porque como que me quisiera hacer otro contado, así que es, me vine, verdad, esto vamos a ir a allá, bueno, pues, hoy vamos a hacerle un viaje a los muchachos estos que están donde Isaías, a dejar, este, unos pollos ya destazados, como pesan mucho, son unos dos tambos grandes que van ahí, no los pueden llevar en moto, entonces, ya que yo era un desfavoro a José, que le pusiera el viaje, verdad, y, pues, allá van ellos, hacia adelante, que se van a ganar. Pues, aquí prácticamente yo solo lo de la gasolina le voy ganando, verdad, porque ayer me dijeron que me iban a pagar, verdad, yo les dije, pues, está bien, lo de la gasolina, como sabrán usted de la gasolina, así está cara, entonces, pero cualquier cosa, ahí estamos, verdad, todo cuando se pueda, verdad, así es, pues, aquí vamos. Y también se vinieron los abuelitos, querían venir a pasear, y a José les dijo, vámonos, pues, me voy a ir despacio, y van ellos ahí, ahí vienen ellos a distraerse un poco, eso es que, ya van a... Bueno, tienes derecho de distraerse un poquito, porque están todos los agregados... Ah, acá va el abuelo Felina, y va el abuelo Vélez. Ah, el abuelo Melina, y el abuelo Félix. Sí, ahí van a todos, miren, aquí. Es un espacio, hay gente, pero mire, ahí es afuera. Eso es que. Ya va a llover, se está bien Ya va a llover Es mucho tiempo Te amo, te orgulloso porque Ahora día a día, ayúdeme La verdad pues vieran ustedes que hemos estado un poco bien desanimados Ustedes verán pues ahí no hemos hecho video ni en vivo Ahí sé que pasan las cosas tras una cosa y otra Yo me puse mal, José también me puse mal Luego pasó lo de mi sobrinito verdad que es un bebecito Pues aún ahí tenemos videos pero no podemos subirlos todavía Y pues No se pueden subir por la música Por la música pero sí Este es de arreglarlo pero yo no puedo No se puede pedir de favor y si me hacen favor pues Yo subo, si no pues no verdad Pero fíjense de que la verdad que pasan cosas que a uno pues De repente suceden las cosas pero así es la voluntad de Dios Porque vieran de que mi mamá también por eso ya no pudo estar Ni en el velorio ni en el hierro Porque mi mamá está bastante mala también Ella tiene pues el dengue Y está bien mal Porque yo he hablado con ella y le he escuchado que está bien mala Entonces por eso ya no pudo estar también Pues ahí nos han pasado muchas cosas en la familia Pero aquí estamos Echándole ganas siempre Así es amigos pues ahí pues Les pedimos de favor que dejen su poderoso like Sus comentarios Pero hay veces Hay situaciones en la vida que a veces a uno le pasan Y a veces pues no se puede estar ventilando Todo lo sucedido ¿Me entiendes? Porque hay personas que dicen Ay ya están llorando Ah tal cosa No verdad Hemos estado bastante mal en salud Pues la mamá de Araceli pues La suegra También le dio Está bastante malita Y bueno de ahí se dio pues Que también falleció pues De un sobrino de ella Cuando ella falleció el niñito el hijo de Nelva El sábado El sábado entonces Ahí teníamos que estar ¿verdad? Un bebecito recién nacido pero Pero siempre verdad que Imagínense Para la mamá y el papá ¿verdad? Porque nueve meses cargaron el estómago y para ti Si estuvo luchando el niño contra la vida y la muerte Porque nació enfermito Y pues lastimosamente no tuvieron las facilidades ¿verdad? Para sacarlo a un sanatorio Para llevar la aérea a un sanatorio pues Y no se pudo pues Entonces Eso lo Dios sabe ¿verdad? Como sucedieron las cosas pero A veces pues Las cosas Dios sabe como las lleva ¿verdad? Hay cosas que ellos Quisieran ver luchado de otra manera Pero si Diosito ya Estaba destinado que era un angelito más ¿verdad? Porque Un niño recién nacido Es un angelito de Dios Ahí como les podría decir Ahí pues hay cosas que lamentablemente Que pasan ¿verdad? Porque ya está Digo yo Escrito a veces ¿verdad? Que va a suceder y Y ya no se puede hacer nada Claro Bien bonito el bebé Bien canchito Bien gordito Así como Sabrán ustedes Baraceli es canche El sobrino de ella es canche Cada la familia tenemos así que son Canches Ah canches Tenemos bastante familia canche Correcto Mira no La familia siempre es algo Siempre Pero Ya Dios lo tiene ya En su gloria Porque ahí pues Ahí pues como les digo Es un angelito Un niño Apenas recién nacido El único pecado Es ver la luz del mundo Estuvo luchando No llevan mayor pecado Estuvo luchando Como 3, 4 días Estuvo luchando el bebé Pero Ahí sí Dios sabrá Sí Pues más duro para los padres Porque imagina Es su primer hijo Primer hijo Y perderlo pues Es lo más duro Que puede haber en la vida Que lo esperan Con ansias Porque así es Y hasta allá van Los chiquitines Ya no se miran Suban Los abuelos calladitos Pues nos llevamos A los abuelos Yo les dije Abuelos Suban Se vamos a dar Una vuelta Los llevamos A los abuelos A un depósito Lo vienen a entregar Va A un depósito Vienen a entregar A ver De cuántas fibras Y paramos Porque está echando Humo el carro Está echando Humo el carro Usted ¿Viva? Sí Venía echando Bastante humo La llanta Ya me afligí Y fue a traer El agua Para echar ahí ¿Alguna? ¿Hasta la agua? Quizás Venía calentando Pero Ay no Nos asustamos Ya Va a ir a cavar Cuando llegamos Aquí Se nos dimos Si nos van a dilatar Porque fíjense Que vamos a Van a esperar Que pesen Los pollos Dicen ¿Verdad? 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 ¿Verdad?